Tú me das calor, yo te doy pasión, tú me das el cielo y en retorno yo te devuelvo el fuego Como un lobo veros que se sienta acecha, en medio de la noche una tormenta se va a desatar Yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más, 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 necesito más Como el juicio final, cataclismo global, la tierra gira y ninguno sabe a dónde va Más que una sensación, es como una obsesión, que desdobla el alma, me deja en jaque y luego vuelve a explotar Yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más Es más, 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 menos y dormez A veces me siento perdido No me rescato Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito un poco más Yo necesito un poco más Yo necesito un poco más Dame más Necesito más Un poco más Quiero más Dame más Un poco más Necesito más Necesito más Un poco más Necesito más Un poco más Un poco más